¿Qué tal? Soy Ricardo González de la Ciudad de México. Soy orador profesional, campeón nacional de oratoria y asesor de muchos diputados en la Ciudad de México. El día de hoy te propongo que aprendas y que pierdas el miedo a hablar en público y que seas todo un orador. Como dice el emblema de The Voice Masters, sé la voz, no el eco, porque la palabra es un arma de doble filo, para construir y para destruir. Construye, edifica, transforma y crea. Sé todo un campeón, sé un líder. Soy Ricardo González y sé el poder de la palabra.